En el borde de una sepia Donde crece planta de arizo Ahí en ti yo me juzgaste Te llenaste toda mi habilidad Me dicen que tú te cansa Todo el pueblo lo publica Jampas que no celebraremos En tu voz a mi mi fuerte ¡Ay, vida, vida! ¡Vamos a ver que hay que gozar! ¡Sí, sí! El 4 de agosto Nos vamos a parar ¡Claro que sí! Señora Erika Mones, 4 de agosto ¡Como dice! Cuando a ti te estén poniendo El vestido de la gloria A mí me está ganando La panada para el cristal Cuando tú estés llevando Los padrinos a la iglesia A mí me está ganando Cuatro amigos a la tumba ¡Ay, corazón! Cuando tú estés comiendo Los manjares de tu boca A mí me está ganando Los gozados en mi tumba ¡Ay, silku, silku! Silku, mira, cholo Y me está buen papi La gata y caixa aquí ¡Ay, silku, silku! Se duro y cholo Y me está buen papi La gata y caixa aquí ¡Salud, quidio! ¡Jorge Cabones! ¡Cuidame, cabela! ¡Una mucha cosa! ¡Póqueme, recuerden! ¡Paparriando, parriando! ¡Paparriando, parriando! ¡Zapatea, zapatea, zapatea, zapatea! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Ahí! ¡Para Adri! ¡De Dayacucho! ¡Herlinda Chirecosi! ¡Carlita Pesa! ¡Nomosa! ¡El Cusco! ¡Vanessa Ramos! ¡Ucha! ¡Bloqueado! Para Ángel Franco Falcón Arias ¡Gracias, Lilia Ramírez! Para Jenny Mesa ¡Marcelino Torres! ¡Sigue llegando los invitados! ¡Sarita Aragones! ¡Sarita Aragones! ¡Gilita Torres Nanda! ¡Isa Flores! ¡Campo Sol! ¡Ay, amorcito! ¡Para el amor de mi vida! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigue las versiones! ¡Sigue las versiones! ¡Para Marcos! ¡La palma se arriba! ¡Ey, ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey, ey! ¡Las palmas arriba! ¡Ey! ¡Como dice! ¡Y este es el ritmo de tu corazón! ¡Césalo, sentalo! ¡Ey, ey! ¡Sentalo, sentalo! ¡Ey, ey! ¡Sentalo, sentalo! ¡Ey! Para Lisa Costa Lorenzo ¡Jorge Rumay! ¡Amorcito de mi vida! ¡Yo te quiero con la jucura! ¡Tú dice! ¡Si un día me faltara! ¡No sé, no sé! ¡Qué haría sin ti! ¡Si un día me faltara! ¡No sé, no sé! ¡Qué haría sin ti! ¡Eres el aire! ¡Eres el aire que respiro! ¡Eres el agua que yo me voy! ¡Salud para ustedes! ¡Si un día me faltara! ¡Amor! 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 ¡Yo me muero por ti! ¡Por ti mi amor! ¡Si un día me faltara! ¡Si un día me faltara! ¡Amor! 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 ¡Yo me muero por ti! ¡Amor! 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 Ahí viene, ahí viene ¡Y dice! Arriba las manos, arriba las manito Arriba las manos, arriba las manito ¡Eso! 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 ¡Igualitas! ¡Igualitas! ¡Así somos igualitas! ¡Las declas! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Que baile Rita! ¡Rita! ¡Eli! ¡Una bella baila! ¡Alela, que di! Pasito para aquí, pasito para allá, pasito para aquí, pasito para allá, pasito para aquí, pasito para allá ¡Que vella rosa glossa! ¡Vain da baila, baila, baila! ¡Só va de?! ¡Só va de?! ¡Só va de la Explina Ramos ¡Como cantamos! ¡Me reconozamos! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Parece invitado! ¡Eso es caverita! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso es caverita! Con todos los momentos vividos, lunes, huachaca, siempre, solo para mí, canciones del corazón, con el sentimiento de ese arma, Lunes, huachaca, justicia, pido justicia, por este corazón, ladrón, eres un ladrón, sin imaginar, me robaste el corazón, ladrón, eres un ladrón, sin imaginar, me robaste el corazón, que cante, que cante, justicia, pido justicia, para mi pobre corazón, justicia, pido justicia, para mi pobre corazón, Ay, corazoncito, sí, yo soy un ladrón, porque déjame que robe tu corazón, ¿Cómo dice? Sí, yo soy un ladrón, porque déjame que robe tu corazón, Justicia, pido justicia, para mi pobre corazón, justicia, pido justicia, ¿para qué? Para mi pobre corazón, ay, vida, vida, ladrón, sí, tú, robaste mi cariño, mi amor, mi vida entera, No aproveches, no aproveches, no aproveches, no aproveches, no aproveches, Sí, lo admito, soy un ladrón, porque te amé, te robé tu corazón, Si amé, te 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 amé, Que me den cadena perpetua, pero a tu lado, mi amor, pone la vida, Ladrón, eres un ladrón, sin imaginar, me robaste el corazón, Ladrón, eres un ladrón, sin imaginar, me robaste el corazón, Justicia, pido justicia, para mi pobre corazón, Justicia, pido justicia, ¿para qué? Para mi pobre corazón, Díselo, sí, yo soy un ladrón, porque te amé, te amé, te amé, te amé, te amé, te amé, tu corazón, ¿Cómo dice? Está bien, déjalo Limpia, limpia Qué buenos son los hombres Justicia Pido justicia Para mi pobre corazón ¿Cómo? Justicia Pido justicia Para mi pobre corazón Mujeres, arriba Mujeres, arriba Para todos ustedes Con muchísimo cariño Lourdes Huachaca Y los eternos enamorados Con el arma del príncipe El guaduqueño de oro Miguelito Salas Díselo, díselo Hay momentos que no sé lo que me pasa Tengo ganas de reírse Tengo miedo y llorar Tengo miedo que no vuelva Que yo lo quiero y no lo puedo remediar Cantando yo le di mi corazón, mi amor Cantando chicas Cantando chicas Y desde que se fue Yo cantó mi dolor Cantando lo encontré Cantando lo perdí Como no sé llorar Cervecita 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 Por amarnos Tú eres un padre Cervecita Por donde voy yo Siempre te encuentro Quiero olvidarme Tú no me dejas Por donde voy yo Siempre te encuentro Quiero olvidarme Tú no me dejas Por tu culpa Cervecita He perdido Más que una mamá Vicky Sánchez Por tu culpa Cervecita He perdido Más que una mamá Ahora te encuentro Abandonada Por mis amigos Y familiares Yasmín Ahora te encuentro Abandonada En la miseria Y en la pobreza Se cansaron No se escucha Se cansaron La mujer es un grito fuerte La manos arriba La manos arriba La manos arriba Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene La papita De amiga Yasmín Amigo Ya no tome Amorita Amigo Ya no tome Por favor Ya no llores Amigo Déjame Déjame Bebé ¿Cómo? Porque acaba Comer En un vaso De hijo Si ella quiere irse Dile que se vaya Porque acaba Comer En un vaso De hijo Si ella quiere irse Dile que se vaya Como madrina Amigo Porque tienes Que llorar ¿Cómo dice? Amigo Porque tienes Que sufrir Si un amor Ya se fue Es porque No te quiere El amor Que vendrá Ella sí Te amará Otra vez Si un amor Ya se fue Es porque No te quiere El amor que vendrá Ella sí Te amará Díselo 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 ¿Quién me va a creer? ¿Quién me va a creer? Que estoy sufriendo Solo Dios sabe Los momentos difíciles Que pasamos Se sufre Se llora Pero también se aprende ¿Quién me va a creer? Que estoy llorando ¿Quién me va a creer? Que estoy sufriendo Si estoy llorando Si estoy cantando ¿Quién me va a creer? Es que tengo pena Sírganle un poquito más A milagros Tengo el corazón Hecho pedazos Quiero agregarlo A todo el mundo No sé qué sucede ¿Qué está pasando? El hombre que amo Quiere dejarme ¿Quién me va a creer? ¿Qué estoy sufriendo? ¿Qué estoy llorando? Si estoy riendo Si estoy cantando Si estoy bailando Si todos se ven cantando Haga lo que haga con mi vida A nada le importa ¿Por eso te paga? ¿Cómo cantamos? Esta vida que yo llevo Ya no es vida Esta vida que yo llevo Ya no es vida Sumergida en la bebida Durro por quererte tanto Sumergida en la bebida Durro por quererte tanto Sufro por quererte tanto Ya no siento la dulzura De tus labios Ya no siento las caricias De tus manos Solo siento las caricias En un vaso de cerveza ¡Salud! ¡Salud! Solo siento las caricias En un vaso de cerveza En un vaso de cerveza ¡La botella se arriba! La vida que paso La vida que llevo No se llama vida ¡Ay, ay, 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 ay! Maldita cerveza Maldita cerveza Maldita bebida Quítame la vida ¡Ay, ay, ay! La vida que paso La vida que llevo No se llama vida ¡Ay, ay, ay! Maldita cerveza Maldita bebida La vida que paso ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ease vueltecita! ¡Ese vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Vamos a bailar y a bozar! ¡Eso! 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 ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Para la madrina! ¡Vicky Sánchez! ¡Vamos, Vicky! ¿Cómo se mata el gusano, Vicky? ¡Ah! El gusano se mata así, se mata así, se mata así, así, así! ¡Sí! Así, 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 así! ¡Avicky, avicky! Así, así. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa, goza, goza! ¡Muere, muere, muere! Esa cintura, esa cadera, esa cintura, esa cadera ¿Para quién?